Amarillo y negro es mi corazón, amarillo y negro Si, hay muchas expectativas, tenemos un buen grupo, tenemos un excelente cuerpo técnico jugadores que vienen a aportar, jugadores experientes, jugadores jóvenes entonces todo el mundo estamos concentrados para lo que es el torreo Comisión fue un clásico, ¿eh? Si, si, es un gran partido, esperemos sacar los tres puntos porque sabemos que va a ser un partido difícil estamos trabajando fuerte para conseguir los tres puntos ¿Poco a poco adaptándose? Si, poco a poco adaptándose al clima, a todo, pero sabemos que es para todos entonces toca adaptarse sí o sí ¿Qué ambiente hay en el equipo? Hay un ambiente siempre bueno, siempre mucha alegría, mucha concentración y esperemos demostrarlo el día sábado en el terreno de juego ¿Qué puede esperar la afición de ustedes? Mucha actitud, mucha garra, creo que quiero aportar mi grano de arena aquí y Dios quiera y sea con goles Amarillo y negro es mi corazón, amarillo y negro Amarillo y negro es mi corazón, amarillo y negro Amarillo y negro es mi corazón, 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 amarillo y negro